Nuevos pasos Alegría y entusiasmo traigo para compartir Nuevos pasos, nuevos pasos, nuevos pasos Otro mundo para mí Allí exploro, descubro y aprendo Nuevas cosas para mí Paso a paso voy cantando Paso a paso voy saltando Paso a paso voy bailando Y mostrando lo que aprendo en mi jardín Me ejercito con mi cuerpo Y jugando en el jardín Y mi inteligencia brilla Como un sol y soy feliz Nuevos pasos, nuevos pasos, nuevos pasos Es el nombre de mi jardín Alegría y entusiasmo Traigo para compartir Nuevos pasos, nuevos pasos, nuevos pasos Otro mundo para mí Allí exploro, descubro y aprendo Nuevas cosas para mí Paso a paso voy cantando Paso a paso voy saltando Paso a paso voy bailando Y mostrando lo que aprendo en mi jardín Me ejercito con mi cuerpo Y jugando en el jardín Y mi inteligencia brilla Como un sol y soy feliz No, 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 no ¡Cono en mi jardín! ¡Cono, na! ¡Cono, en mi jardín! Gracias.